saludos a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el día de hoy vamos a seguir resolviendo actividades y vamos a brindarles algunos tips para que puedan entender mejor los misterios que encierra la tabla periódica de los elementos que les parece si empezamos con algunos datos útiles que le van a facilitar la vida para entender mejor lo que se viene más adelante sabemos que los componentes de un átomo son los protones los electrones y los neutrones los protones y los neutrones se encuentran juntos en el núcleo mientras que los electrones orbitan alrededor del núcleo pero no se distribuyen al azar no sino que se organizan en niveles y subniveles energéticos para poder entender esto mucho mejor vamos a hablar de un concepto que se llama la configuración electrónica esta nos indica la manera en la cual se distribuyen estos electrones alrededor del núcleo y lo van a hacer en niveles y subniveles energéticos y esto es muy importante porque determina las propiedades totales de combinación química de los átomos y por tanto su posición en la tabla periódica existen siete niveles de energía los cuales dividen la tabla periódica en los periodos que nos van a indicar la energía y el tamaño del orbital si vamos un poquito para atrás y vemos esta tabla periódica vamos a ver que estos son los siete periodos son este grupo horizontal de elementos por ejemplo el hidrógeno y el helio pertenecen al periodo número 1 ahora aquí un tip muy importante los elementos de un mismo periodo tienen un mismo nivel energético ocupado por electrones de esta manera los elementos correspondientes al periodo 1 tienen solamente su nivel 1 ocupado por electrones los elementos pertenecientes al nivel 2 o sea al periodo 2 tienen el nivel 2 energético ocupado y así sucesivamente siguiendo la misma lógica los elementos del periodo 7 van a tener los siete niveles ocupados por electrones recuerden esto elementos de un mismo periodo van a tener un mismo nivel energético ocupado continuemos ya hablamos que existen siete niveles de energía pero también existen lo que se llaman subniveles energéticos los cuales se nombran por letras s p d y f y esto van a indicar la forma que tiene el orbital eso significa de qué manera se distribuye espacialmente estos orbitales tengan esto muy en cuenta y recuérdenlo para llenar estos orbitales se procede a seguir el orden creciente de la energía y qué son estos orbitales los orbitales son las regiones alrededor del núcleo donde mayor probabilidad de encontrar electrones continuamos de esta forma vamos a tener que un pequeño cuadrito resumen tenemos los siete niveles que se marcan del 1 al 7 y los subniveles ahora bien el nivel 1 solamente tiene un subnivel es el nivel 2 subnivel s y p el nivel 3 s p d y es del nivel 4 hasta el nivel 7 podemos encontrar los subniveles s p d y f ahora bien estos subniveles pueden almacenar electrones pero su capacidad no es infinita por tanto vamos a ver este otro cuadrito donde vemos la cantidad de electrones máxima que puede albergar cada subnivel el subnivel s puede tener un máximo de 2 electrones el subnivel p un máximo de 6 electrones el d un máximo de 10 electrones y el f un máximo de 14 y ahora vamos a hablar del diagrama de moeller o la regla de las diagonales que les va a ser muy útil para entender cómo se mueven estos niveles y subniveles y de qué forma ir colocándolos para desarrollar la configuración electrónica de cualquier elemento y vamos a utilizarla para recordar el llenado de estos orbitales atómicos aquí tenemos una pequeña muestra de cómo sería el diagrama completo de moeller pero ahora vamos a enseñarles cómo realizarlo antes que eso fíjense que cada en cada nivel tenemos el suborbital el nivel al que pertenece y arriba en el super índice tenemos la cantidad de electrones que puede albergar los gc2 los p6 los d10 y los f14 así que veamos primero que nada se colocan los niveles 1 2 3 hasta el 7 y vamos a ubicar primero todos los orbitales s desde el 1 hasta el 7 porque todos los niveles tienen un orbital s luego vamos a ubicar vamos a colocar los orbitales p a partir del nivel 2 porque el nivel 1 no los tiene un nivel 1 solamente tiene orbitales y vamos desde el 2 hasta el 7 continuamos con los d los d se encuentran a partir del nivel 3 así que vamos a ponerlos desde el 3 hasta el 7 siempre siguiendo las columnas y finalmente vamos a poner a partir del nivel 4 los subniveles f desde el 4 hasta el 7 una vez hecho esto vamos a comenzar a trazar unas diagonales esta diagonal nos van a indicar la forma en la que éstos se van a ir llenando comenzando con el 1s luego del 1s sigo la diagonal luego del 1s viene el 2s luego el 2p luego el 3s luego el 3p el 4s 3d el 4p el 5s y así sucesivamente siguiendo esta forma de diagonal vamos a ver comienzo ahí y de esa forma vamos a ir completando las configuraciones electrónicas dependiendo de la cantidad de electrones que tenga el elemento con el que estamos trabajando ahora sí comencemos con el desarrollo de las actividades ahora arrancamos con la resolución de las actividades veamos la primera que tienen en común las configuraciones electrónicas de los elementos calcio níquel hierro y cinco tenemos varias aspiraciones y vamos a ver cuáles son verdaderas y cuáles no la primera todos tienen el mismo número de capas o niveles ocupados con electrones está haciendo referencia a los niveles energéticos o sea los que van del 1 al 7 ahora bien recordemos la regla que marcamos al principio elementos de un mismo periodo tienen mismos niveles energéticos ocupados revisemos en dónde están estos elementos tenemos el calcio el hierro el níquel y el zinc todos ellos pertenecen al periodo número 4 por tanto todos ellos van a tener cuatro niveles energéticos ocupados por electrones lo que significa que esta primera afirmación es verdadera está bien así que check vamos al siguiente tienen el mismo número de orbitales ocupados con electrones habla de los orbitales eso significa que hace referencia a los subniveles s p d y f entonces no nos queda otra que realizar la configuración electrónica de cada uno para comprobar vamos a seguir la regla de las diagonales y con este cuadrito tenemos la máxima cantidad de electrones que va a tener cada uno comencemos con el calcio ya que aparece algo nuevo z igual a 20 z es el número atómico el número atómico hace referencia a la cantidad de protones que tiene un átomo y por regla un átomo tiene exactamente la misma cantidad de protones que de electrones así que si el calcio tiene un z de 20 significa que va a tener 20 electrones esto recuérdenlo que es muy útil y muy importante así que vamos viendo la configuración electrónica del calcio en el primer nivel tengo s2 o sea que coloque dos electrones en el nivel s pasamos al siguiente 2s 2s también puede ocupar un total de dos electrones así que lo vamos llenando luego de 2s paso a 2p 2p tiene 6 hasta aquí desde este punto tengo ubicados un total de 10 electrones me faltan los otros 10 vamos con la mitad de 2p sigue 3s que s puede albergar un máximo de 2 así que lo colocamos 3s paso 3p 3p puedo tener 6 electrones y desde 3p hasta 4s 4s tengo los últimos dos que me faltan tengo 10 más otros 10 son 20 electrones ubicados en la configuración electrónica del calcio lo mismo vamos a hacer para el siguiente que es el níquel el níquel tiene 28 electrones hasta este punto es exactamente igual que el calcio ya tenemos ubicados 20 electrones simplemente copiamos la configuración ahora que hago con los otros 8 fíjense tengo 4s y 4s pasa a 3d o sea que en 3d voy a colocar los 8 electrones que quedan porque porque el nivel de me alcanza para colocar 10 electrones significa que puedo poner los 8 sin ningún problema seguimos con el hierro que el hierro tiene 26 electrones sería exactamente lo mismo que el níquel solamente que en el último nivel colocó los 6 los 6 electrones que me quedaban finalmente el zinc que es el que más electrones tiene tiene un total de 30 así que copiando la configuración electrónica del calcio con los 20 electrones colocados los últimos 10 van a acceder al nivel 3d bien retomemos la pregunta que dice tiene el mismo número de orbitales ocupados revisemos tanto el níquel como el hierro y el zinc tienen su orbital 3d con electrones pero el calcio no tiene orbital 3d solamente llega hasta el 4s fíjense solamente llegó hasta el 4s y el 3d no lo tengo ocupado por tanto esta afirmación es incorrecta esto es algo que no tienen en común vamos con la siguiente no tienen nada en común ya vimos que tienen algo en común porque comparten el mismo periodo así que esto también es falso lo que sigue tienen pocos electrones en su nivel más alto vamos a ver el nivel más alto estado por el número que está delante del subnivel todos llegan hasta el 4 no es así y todos tienen dos electrones en su último nivel los electrones es un número bajo tiene pocos electrones en su nivel más alto así que es verdadero y finalmente todos tienen el mismo número de electrones en su nivel más extremo de nuevo el nivel más extremo el último va a ser el 4 y todos tienen dos electrones ubicados en este nivel pero ser muy claro con esto y si tienen dudas pueden agarrar su tabla periódica y comenzar a practicar las configuraciones de diferentes elementos para que puedan ver que el nivel más alto siempre va a ser el que tenga el número más altos por delante de los orbitales vamos con lo que sigue es otro problema cuántos portones y neutrones tiene el azufre 31 y nos da diferentes opciones aquí vamos a hacer una pequeña aclaración al referirse a azufre 31 nos está hablando de que la masa de este azufre es 31 eso es lo que se conoce como número másico número másico también se lo llama a y no es otra cosa que la suma de protones y neutrones que posee el núcleo de cada átomo recuerda número másico es la suma de los protones más los neutrones y retomamos un concepto que hemos mencionado antes el concepto de zeta un número atómico número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo por tanto a va a ser igual a zeta más la cantidad de neutrones esa formulita es clave y vital para salir de estos apuros fijémonos sobre 31 tiene 31 neutrones va a tener un número másico de 31 así que veamos veamos en la tabla periódica cuántos cuántos protones va a tener el azufre su número atómico o sea su zeta es de 16 y su a va a ser 31 o sea el número másico ese 31 va a ser la suma de los protones más los neutrones así que si vamos a hacer la diferencia entre ellos vamos a sacar que la cantidad de neutrones de nuestro azufre 31 es de 15 esos son los datos que hemos obtenido y aquí tenemos la pequeña sumita que les estaba hablando el número zeta más n va a ser igual a a entonces veamos cuál tiene 16 protones tenemos una opción de 16 protones 15 neutrones y una opción de 16 protones y 31 neutrones por tanto esta opción la primera es la correcta va a tener 16 protones y 15 neutrones lo sacamos fácilmente con esta sumita sigamos avanzando elegir de la siguiente lista a grupos de isotopos del mismo elemento y átomos con el mismo número de neutrones aquí introducimos otro concepto el concepto de los isotopos antes de hablar de eso les voy a mostrar que las diferentes opciones que tenemos nos muestran el símbolo químico en este caso de nitrógeno y un número por encima que va a ser el número másico y un número por debajo que va a ser el número atómico el número másico de este nitrógeno es 12 y el número atómico es 7 así que vamos a hablar un poquito de los isotopos que son los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones por tanto difieren en el número más que significa pueden existir dos átomos de nitrógeno que van a tener la misma cantidad de protones 7 pero la cantidad de neutrones varía entonces el número másico también va a variar uno puede ser más grande y otro puede ser más chico entonces aquí hemos seleccionado de las opciones que teníamos cuáles son los isotopos de un mismo elemento todos de nitrógeno fíjense todos tienen la misma cantidad de protones 7 y las cantidades de neutrones varían por tanto los números másicos también 12 13 14 15 16 y 17 ahora vamos a la B los átomos con el mismo número de neutrones y para lo tanto para esto hemos hecho una tablita colocando todas las opciones y no nuestra sumita o sea la cantidad del número másico sabemos que el número másico es el número atómico más la cantidad de neutrones así que teniendo en cuenta que sabemos cuál es la cantidad del Z o sea la cantidad de protones que tiene cada uno que se ve acá en estos numeritos podemos conseguir la cantidad de neutrones ahora lo único que tenemos que hacer es ver qué átomos tienen las mismas cantidades de neutrones por ejemplo acá tengo 8 8 8 8 8 8 8 y 8 resumiendo aquí tenemos que este boro de carbono el nitrógeno este oxígeno el flúor y el neón tienen el mismo número de neutrones también marcamos que hay dos elementos que tienen siete neutrones este nitrógeno y este otro nitrógeno que también pueden responder a la consigna lo siguiente cuál de los siguientes elementos está rotulado incorrectamente veamos cada uno primero que nada tenemos el barrio que dice que es un metal representativo es otro concepto en la tabla periódica se pueden ver que hay elementos llamados representativos que son los pertenecientes a los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 o sea estos grupos de acá y estos de acá esos son los elementos representativos y los del 3 hasta el grupo 12 son los elementos de transición vamos a ver tengo que el barrio está aquí perteneciente al grupo 2 de los alcalinos térreos y es un metal así que si es un metal y pertenece al grupo de los representativos así que esto está correcto check vamos con el flúor es un elemento del grupo 17 buscamos el grupo 17 el primero que se encuentra es el flúor así que no hay nada más que decir correcto el criptón es un gas noble los gases nobles se encuentran siempre en el grupo 18 y lo tenemos aquí presente el criptón así que corroboramos check el iodo es un elemento de transición fijémonos dijimos que los elementos de transición son los que están desde el grupo 3 al grupo 12 y el iodo se encuentra en el grupo 17 o sea en los grupos de los elementos representativos por tanto esto si es incorrecto el iodo es un elemento representativo no de transición y finalmente me dice que el sodio es un metal lo cual es correcto se encuentra en el grupo 1 y es un metal alcalino vamos con lo siguiente el hierro es un elemento esencial para la vida forma parte de las moléculas de hemoglobina que transportan el oxígeno en la sangre este elemento en la clasificación periódica se encuentra en el periodo 4 grupo 8 sus átomos más estables poseen 30 neutrones indicar para los átomos de hierro descriptos el número atómico el número masico la cantidad de protones la cantidad de electrones y la cantidad de electrones en su último nivel así que vamos resolviendo por parte como siempre vamos a recorrer a nuestra confiable tabla periódica que datos tenemos sabemos que el hierro tiene 30 neutrones y revisando la tabla nos damos cuenta que su número atómico es de 26 por tanto sabemos que Z va a ser 26 ahora bien ya dijimos antes que el número atómico nos da la cantidad de protones que posee cada átomo así que si Z es 26 significa que la cantidad de protones total va a ser de 26 lo mismo ocurre con los electrones la cantidad de protones siempre siempre va a ser igual a la de electrones por tanto también van a ser 26 los electrones ahora bien veamos nos dice que sus átomos más estables poseen 30 neutrones así que con eso podemos calcular tranquilamente el número masico nuestro número masico va a ser Z que es el número atómico más la cantidad de neutrones dándonos un total de 56 ven como vamos resolviendo esto es bastante sencillo y nos quedaría saber la cantidad de electrones en último nivel la única forma de saber esto es recurrir a la configuración electrónica del hierro siguiendo las reglas diagonales vamos llenando las casillas y obtenemos esta configuración electrónica quizá la hemos visto antes así que espero que no tengan tantas dudas con esto fíjense cantidad de electrones en el último nivel ¿cuál es el último nivel? el nivel 4 o sea que la cantidad va a ser de 2 fíjense en el nivel 4 tengo un orbital S con 2 electrones es un ejercicio bastante sencillo pero que pone a prueba que tanto sabe el alumno así que les recomiendo que repasen y se pongan a practicar con diferentes elementos para que les vaya quedando mucho más claro ahora sí siguiente actividad califica como verdadero o falsa cada una de las siguientes afirmaciones vamos viendo aquí tenemos las afirmaciones y la primera nos dice los átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes esto es verdadero señores ya vimos la existencia de los isótopos que los isótopos tienen distinta masa pero igual número atómico vamos con la siguiente si los átomos tienen igual número atómico son isótopos ajá esto es esto es bastante engañoso si bien es cierto dijimos que es necesario que tengan el mismo número atómico pero también es indispensable que su número masico sea que su masa sea diferente así que esto va a ser falso porque no cumple las dos condiciones solo cumple una lo siguiente los elementos del grupo 2 tienen dos niveles electrónicos ocupados por electrones esto es falso recuerden que la regla es que los elementos de un mismo periodo tienen los niveles energéticos ocupados por electrones los mismos niveles no aplica para los grupos solo aplica para los periodos vamos con la siguiente el núcleo concentra la mayor parte de la masa y del volumen de un átomo esto también es falso si bien es cierto si bien es cierto el núcleo es el que concentra la mayor cantidad de la masa porque están tanto los protones como los neutrones los electrones se encuentran orbitando alrededor y forman la mayor cantidad del volumen del átomo así que esto se encuentra dividido no pertenece solo a una característica del núcleo por tanto es falso el siguiente la masa del neutrón es similar a la del protón lo cual es verdadero tanto el protón como el neutrón tienen masas más o menos parecidas siempre mayores que las de los electrones que son mucho más pequeños y la última los átomos de los elementos representativos poseen sus electrones de mayor energía en orbitales de tipo S y P lo cual es verdadero esta es una de las características clave de los elementos representativos que los orbitales de mayor energía van a ser siempre S o P recuerdenlo vamos con un ejercicio mas un elemento tiene 76 protones 76 electrones y 114 neutrones de cual isotopo se trata? nos dan 5 opciones así que vamos a ver son 76 protones 76 electrones significa que nuestro número atómico va a ser 76 así que por tanto la cantidad de neutrones va a ser 114 haciendo nuestra sumita vamos a tener que nuestro número masico va a ser de 190 así que vamos a buscar entre las opciones nuestro número masico es 190 tengo una, dos, tres opciones que cumplen con la condición estas dos no y tenemos tenemos que la cantidad de de protones va a ser 76 así que nos quedan estas dos opciones cual es la correcta? vamos a recurrir a nuestra tablita periódica para saber que el osmio tiene 76 protones mientras que el iridio tiene 77 así que nunca puede ser el iridio la única opción es esta que estábamos redondeando con nuestro puntero láser va a ser un osmio y creo que hemos llegado al final del video aparentemente ya hemos resuelto todas las actividades y hemos tratado de aclarar la mayor cantidad de dudas posibles recuerden repasen y entiendan estos conceptos que les van a ser muy útiles yo me despido y los dejo que disfruten de más videos en el canal por dudas o consultas pueden dejarnos en los comentarios y veremos de poder ayudarlos hasta luego